Gracias. Alhamdulillahi wa s-salatu wa s-salamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkamu tanzeel. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna assalata kanat ala almu'minina kitaban mouquta. Sadaqallahul adeem. Wa qala nabi sallallahu alaihi wa s-salam. Salatul jama'ati afzol min salatil fadhi bisabhi'in waishrina dharajah. Sadaq rasulun nabi yil karim. Illa puhudum Allah jalla shana hu wa ta'ala urun ke urita hatumaha. Salatum salamum imbir ma'anar muhammad nabi sallallahu alaihi wa s-salam. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa s-salam. Allah jalla shana hu wa ta'ala Ipulahi ile kodana kodhi padayipuhalai padayittu. Anand kodana kodhi padayipuhalil. Oru muthanmai padayipahah. Mukkya thuvam vahindah padayipahah. Oru indriyamayadah padayipahah. Inda manidavarikathai padayipah. Padayittirikindran. Adiluun kuripahah. Avanahal yeetrukollah patta. Avanahal angi harikah patta. Inda islamiyya markathile. Nammai allaham piraqat chayidu. Nammai alahu paharikindran. Alhamdulillah. Manidavarikathai padayipahah. Yedarkah padayitohum. Yedarkah padayitohum. Yedarkah padayitohum. Yedarkah padayitohum. Yedarkah padayitohum. Yedarkah padayitohum. Allah jalla shana hu wa ta'ala. Ipwarahah tiri qurani ile kori hindran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'abudun. Nitche maahah. Manidavarikathayyum. Jinvarikathayyum. Yennai vananguwe. Yedarkahavai anndri. Vera idarkahohum. Nammai padayitohum. Nammai padayitohum. Yedarkahavai. Ahavai. Nammai padayitohum. 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 Nokka maanadu. Iradayivanay. Venanggi. Valiipadavetohum. Ennairathilu. Iradayivanu. Iradayivanu. Yedarki. Ninaiwu. Nammu. Ullatil. Yerikivetohum. Nammai. Yedarki. 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 ¡Suscríbete! 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 En el momento en el momento en el momento, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que hay que tener en cuenta, no hay que tener en cuenta, no hay que tener en cuenta. 1 1 1 1 1 1 1 en la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!